Bienvenidos a un nuevo Hecho en Mendoza. Gracias por estar con nosotros en este espacio donde siempre te mostramos empresas e instituciones destacadas de la provincia en diferentes rubros. Comenzamos con las mejores motos de Mendoza con Samuel Esteves desde Guaymallén. En el estilo chopper, en estos momentos contamos con una Triumph 900 América que es del año 2013 en impecable estado y contamos con un Harley 1.250 V-Roc del año 2007. Así que bueno, para aquellas personas que estén interesadas podemos tomar también un vehículo en forma de pago y tenemos una financiación bastante interesante para todas las motos con tarjeta de crédito con el plan ahora 12, ahora 18. También tenemos en lo que es motos turismo hoy contamos con una Honda Africa Twin del año 2017, automática. Tenemos también una BMW GS650 motor 800 bicilíndrico del año 2012. Contamos con una KTM 990R Adventure del año 2011. Y bueno, después también tenemos en BMW una GS1200 del año 2007. También contamos con una Honda Varadero 1000 que es del año 2000. Tenemos también algo en lo que es turismo sport, una BMW RT1200 del año 2013 en impecable estado. Y en turismo también contamos con algo en Kawasaki. Contamos con Kawasaki Versi 650 del año 2018 cero kilómetro. Si no, también tenemos del año 2020. También quería comentarles que seguimos comercializando lo que es autos. Tenemos una gama bastante amplia, ya sea en autos de alta gama, autos medios, autos utilitarios, camionetitas, doble cabina. Así que bueno, para aquellas personas también que anden buscando un vehículo y tengan una moto para entregar, que no duden en consultarnos. Tenemos algo en lo que es moto enduro, enduro cross. Contamos hoy día con una Yamaha IZ125 del año 2018. Tenemos una Yamaha IZX 250 del año 2017. Tenemos una KTM SXF 250 del año 2016. Tenemos un KXF 250 del año 2017. Tenemos un CRF 250 del año 2008. Y ya, bueno, para los más chicos tenemos un TTR 230 Yamaha del año 2012. Y para los más chiquitos, seguimos comercializando la línea GAF, ya sea en 125 o 50 centímetros cúbicos. También algo en cuatriciclos mini. También contamos con un cuatriciclo Sanela 90, que es parrillerito automático, cuatro tiempos con arranque para los chicos. Y ya después en cuatriciclos nos va quedando un Polaris 525 del año 2008. Tenemos un KTM SX 250, que es del año 2012. Y nos quedaría ya un Sanela 200 del año 2017. También contamos en la línea Honda con un Honda TRX 420 del año 2013, cero kilómetro. En moto de pistas hoy tenemos una BMW S1000RR del año 2018, cero kilómetro. Tenemos una Suzuki Hayabusa 1300, que es del año 2008. Contamos con una Yamaha R1, que es del año 2008. Tenemos un CBR954, que es del año 2003, con 1700 kilómetros, que está como cero kilómetros. Y después, bueno, tenemos algo en Nacket también, en Yamaha Phaser 600. Y tenemos también una Suzuki SB1000 del año 2007. Y contamos también con una Kawasaki Z1000 del año 2011. Tenemos Ducati 1200 Monster del año 2017. Contamos con una Ducati Scrambler 800 del año 2018. Es una edición limitada. Se llama Match 2.0. Tenemos también en la línea Honda. Contamos con una CB500F. Del año 2018, en impecable estado, que la van a ver a continuación en imágenes. Tenemos la línea KTM, en KTM 390, 250 y 200 Duc. También en la línea Honda tenemos CBX250 Twister, la nueva, que ha llegado en estos momentos. Tenemos también este CB190 Repsol, CB190 común. Honda Way 110. Seguimos estando en Ejército de los Andes 756, esquina Juan Gualberto Godoy, de Dorrego Guaymariel. El horario que hacemos es de 9 a 13 horas, y si no en la tarde, de 17 a 21 horas. Les dejo la invitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!